¿Qué es el Centro de Salud de Allende? ¿Qué es el Centro de Salud de Allende? Una mejor resolución y llegar a un buen término ese embarazo, tanto para la mamá como para el bebé. Yo les exhorto a que en próximas pláticas que se estén dando en medicina preventiva, estas pláticas van orientadas a la prevención. Y vamos a continuar durante toda la administración 2018-2021 en coordinación aquí con la Cruz Roja y con el Centro de Salud, el IMSS, aportando pláticas una o dos veces al mes. Es un programa estatal que a través de la Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Nuevo León, en el área de capacitación, estamos otorgando a las diferentes delegaciones de nuestros municipios. Ayer fue en Montemorelos, donde se llevó esta misma plática que se llama Primeros Auxilios en el Embarazo. La cuestión es, a veces podemos entender que va dirigido solo a las embarazadas y a las mujeres, más sin embargo no. Pudiera estar dirigido también a lo que es al esposo, al papá, al abuelo, va dirigido a todas las personas como tal. Porque al final de cuentas la embarazada convive con muchas personas de la familia. Entonces es importante que a través de este tipo de pláticas se puedan concientizar de los diferentes riesgos que corre la embarazada. Y a través de ello, pues tener la fomentación de la cultura a través de este tipo de pláticas. Y pues saber qué hacer en un dado caso de alguna situación de, ya sea de emergencia o que se requiera alguna atención en la embarazada. ¡Gracias!